Ti Mi Rey Tengo yo Encontré mi salvación Me libró de caer En perdición Seguiré Hasta el fin Sin voltear jamás atrás Pues la vida encontré Hoy solo en ti Tú eres mi todo Yo te debo todo Mi Adón eres tú Y a su haja más irá Mi Rey Tengo yo Encontré mi salvación Me libró de caer En perdición Seguiré Hasta el fin Sin voltear jamás Atrás Pues la vida Encontré Hoy solo en ti Tú eres mi todo Yo te debo todo Mi Adón eres tú Y a su haja más irá Tú eres mi todo Yo te debo todo Mi Adón eres tú Y a su haja más irá Y a su haja más irá Exaltando 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 Con gozo Con gozo Al Adón Exaltando 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 Con gozo Al Adón Tu pueblo Te canta Y se alegra En ti Yahshua eres Nuestro Adón Y también Nuestro Rey Exaltando 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 Con gozo Al Adón Exaltando 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 Con gozo Al Adón Tu pueblo Te canta Y se alegra En ti Yahshua eres Nuestro Adón Y también Nuestro Rey Aplaudiendo 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 Aplaudiendo, aplaudiendo con gozo al adorno Tu pueblo te canta y se alegra en ti Ya yo eres nuestro adorno y también nuestro rey Aplaudiendo con gozo Aplaudiendo con gozo al adorno Exaltando, exaltando, exaltando con gozo al adorno Tu pueblo te canta y se alegra en ti Ya yo eres nuestro adorno y también nuestro rey Muy bajito, muy bajito, muy bajito que se escuche la jalea Mientras tanto meditamos, meditamos las grandezas del adorno Tu pueblo te canta y se alegra en ti Ya yo eres nuestro adorno y también nuestro rey Ahora fuerte, más fuerte, muy fuerte que se escuche la jalea A una sola, sola voz A una sola, sola voz Todos aclamemos junto Ya yo vive Tu pueblo te canta y se alegra en ti Ya yo eres nuestro adorno y también nuestro rey Muy bajito, muy bajito que se escuche la jalea Mi rey, tengo yo Mi rey, tengo yo Encontré mi salvación Me libró de caer en perdición Seguiré hasta el fin Sin voltear jamás atrás Pues la vida encontré Hoy solo en ti Tú eres mi todo Yo te debo todo Yo te debo todo Yo te debo todo Mía don eres tú Yashua jamashiyah Te debo todo Mi rey Seguiré hasta el fin, sin voltear jamás atrás, pues la vida encontré hoy solo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo, mi Adom eres tú, y a su haja masía. Seguiré hasta el fin, sin voltear jamás atrás. Pues la vida encontré hoy solo en ti. Mi rey tengo yo, encontré mi salvación. Me libró de caer en perdición. Seguiré hasta el fin, sin voltear jamás atrás. Pues la vida encontré hoy solo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo. Y Adom eres tú, y a su haja masía. Y rey tengo yo, encontré mi salvación. Me libró de caer en perdición. Seguiré hasta el fin, sin voltear jamás atrás, pues la vida encontré hoy solo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo. Y adom eres tú, y a su haja masía. Y a su haja masía. Tú eres mi todo, yo te debo todo. Y adom eres tú, y a su haja masía. Y a su haja masía. Y adom eres tú, y a su haja masía. Y adom eres tú, y a su haja masía. Axaltando, exaltando con gusto. Axaltando, exaltando, exaltando con gusto. Tu pueblo te canta, y se alegra en ti. Yahshua eres nuestro fueron. Y también nuestro Rey... Danzando, danzando, danzando con gozo jaladón Danzando, danzando, danzando con gozo jaladón Tu pueblo te canta y se alegra en ti Ya yo eres nuestro don y también nuestro rey Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo con gozo jaladón Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo con gozo jaladón Tu pueblo te canta y se alegra en ti Ya yo eres nuestro don y también nuestro rey Aplaudiendo, aplaudiendo con gozo jaladón Aplaudiendo, aplaudiendo con gozo jaladón Exaltando, exaltando, exaltando con gozo jaladón Exaltando, exaltando con gozo jaladón Tu pueblo te canta y se alegra en ti Ya yo eres nuestro don y también nuestro rey Muy bajito, muy bajito, muy bajito, muy bajito que se escuche en la jale Mientras tanto, meditamos, meditamos, meditamos las grandezas del ador Tu pueblo te canta y se alegra en ti Ya yo eres nuestro don y también nuestro rey Ahora fuerte, más fuerte, muy fuerte que se escuche en la jale A una sola, sola voz A una sola, sola voz, todos aclamemos junto Ya yo vive Tu pueblo te canta y se alegra en ti Ya yo eres nuestro don y también nuestro rey Amén Amén Mi rey, tengo yo Encontré mi salvación Me libró de caer en perdición Me libró de caer en perdición Seguiré hasta el fin Sin voltear jamás atrás Pues la vida encontré Hoy solo en ti Tú eres mi todo Yo te debo todo Mía, tú eres mi todo Yashua, jamás y ya Seguiré hasta el fin sin voltear jamás atrás, pues la vida encontré hoy solo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo. Mi Adom eres tú, Yahshua Jamashiyah. Seguiré hasta el fin sin voltear jamás atrás, pues la vida encontré hoy solo en ti. Mi Rey tengo yo, encontré mi salvación, me libró de caer en perdición. Seguiré hasta el fin sin voltear jamás atrás, pues la vida encontré hoy solo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo. Mi Adom eres tú, Yahshua Jamashiyah. Mi Rey tengo yo, encontré mi salvación, me libró de caer en perdición. Seguiré hasta el fin sin voltear jamás atrás, pues la vida encontré hoy solo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo. Mi Adom eres tú, Yahshua Jamashiyah. Mi Adom eres tú, Yahshua Jamashiyah. Mi Adom eres tú, Yahshua Jamashiyah. Exaltando, 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 exaltando con gozo jalado. Tu pueblo te canta y se alegra en ti. Yahshua eres nuestro Adom y también nuestro Rey. Danzando, danzando, danzando con gozo jalado. Danzando, danzando, danzando con gozo jalado. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el abacados, amados hermanos, hermanas de gozo y paz, amigos, amigas de gozo y paz. Que el eterno les bendiga mucho, espero que estén muy bien. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Celorio Rue, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Recta final 125, hoy. Algo muy importante. Hace una hora, aproximadamente, acaba de haber un bombardeo de parte de Estados Unidos hacia las regiones allá en Siria e Irak, los que son proiranís. Hubo 85 objetivos. Ahí se emplearon aviones bombarderos. Es decir, vamos a explicar eso. Esta recta final es muy importante, amados. Recta final 125. Vayan avisando para que más almas se conecten. Y una vez que esté subido el video en YouTube, primeramente el eterno, propáguenlo por todas las redes sociales, por todos los canales que ustedes puedan, porque el tiempo ya es muy corto. Vamos a empezar, porque es Shabbat, por exaltar al Eterno. Vayan avisando, repito una vez más, recta final 125, ¿qué significa el eclipse del 25 de marzo de este año 2024, Gregoriano? Quiero hacerles una fina invitación para el próximo miércoles, que es 7 de febrero, a las 6 de la tarde. Vamos a tener una reflexión. Vamos a hacer una reflexión. La vida es bella. No es la película. No. La vida es bella. Vamos a ver por qué digo esto, que la vida es bella, a pesar de todo lo que ya está pasando. Suscríbanse al canal. Yo no monetizo los videos. Denle me gusta, si les gusta, porque es un video importante. Es de la Palabra del Eterno, así YouTube lo recomienda más. Hagan sus comentarios. Eso YouTube también lo toma en cuenta. Sí. Denle liga a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Tenemos este canal, Shalom 132. Tenemos Gozo y Paz TV. Tenemos el Radio Sin Hatorá, Gozo y Paz Niños. Tenemos la página gozoypaz.mx y varios. Mucho material. Todo el material de Gozo y Paz es gratuito. Libros en varios idiomas, varios títulos, videos, etc. Todo el material es gratuito. Lo pueden descargar absolutamente gratis, valga la redundancia. Bueno, vamos a empezar con las consagraciones, porque hay mucho que ministrar el día de hoy. Muy atentos. Tengan listos su celular, amados preciosos, preciosos en el Eterno. Yashu HaMashiach. Tengan listos su celular, amigos, amigas, porque vamos a presentar diapositivas muy importantes. Se va a consagrar. Voy a mencionar nada más el nombre de una hermana por cuestión del tiempo. Ana Rosario allá en Estados Unidos y otras bellas hermanas que también yo voy a estar orando mucho por todas ellas. Para un jata adonai el ojeno meleja olam, beshen adoy Yashu HaMashiach lejazdik a Yahweh. Ana Rosario y todas las hermanas, abagadós, quedan consagradas a ti. En el nombre bendito y de Yashu HaMashiach, omen, be omen. ¿Por qué quedan consagradas? Porque dejaron ya el mundo, guardan Shabbat, comen kosher, hicieron tevilá, la inmersión en agua, en el nombre de nosotros, Yashu HaMashiach. Y en el caso de los varones, aparte entraron al pacto de Brit Milala, el pacto de la circuncisión. En Estados Unidos se va a consagrar Dunieski, saludos, padrón, y allá en Argentina, Ricardo Javier Verón Carrizo. Aleluya, más otros hermanos también, por cuestión de tiempo. Barujatá Adonai, Eloheinu meleja olam, asherkidichano yotá batzibano al milá. Bendito es el Elohim Rey del Universo, que nos has apartado, consagrado, nos has dado el pacto de la milá, el pacto de la palabra, el pacto que tú hiciste con Abraham Abino, el Padre en la fe. En el nombre de nuestro don Yashu HaMashiach, omen, be omen. Bendito es el abagadós más alto. Felicidades a todos, a todas. Vistas hermanos, ya saben siempre, Kipá, Talí Katá, los Ipsi, todo es bíblico. El Talí Gadol, de doce años hacia arriba, ¿de acuerdo? Aleluya. Bueno, vamos a empezar por cantar el Ismaí Israel, y vayan preparando su Biblia en el Salmo 91. Pero vamos a cantar primero, no se distraigan, el Ismaí Israel, como lo hemos aprendido. Amén. Ismaí Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Eloheinu. Escucha a Israel en todo el mundo. Yahweh, Yahshua HaMashiach, uno es, omen, uno es, omen, uno es, aleluya. Bendito es el Todopoderoso, bendito es el abagadós. Abran su Biblia, entonces, en el Salmo 91, amados preciosos. Salmo 91. Vamos a leerlo todos, bien conscientes, sin perderse una sola anilia, una sola palabra, una sola letra. Porque vamos a pedirle protección al Eterno por medio de sus benditos Malajim, por todo lo que ya está y todo lo que viene. Empecemos. Omen, el que habita al abrigo del Todopoderoso, al Talit, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohina, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Cairán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Todopoderoso por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, oyerás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Aleluya. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, le pondré en alto, nos guardará en su morada. Salmo 27, versos 5. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Natsal. Aleluya. Padre eterno Yahweh, háblanos. Tú hablas por medio de las señales que pones en los cielos. Abba Kados y este eclipse de este 25 de marzo. Abba, sabemos que vienen cosas muy feas para la tierra, pero sabemos que tú estás con nosotros y que nos rescatarás. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Omen. Ve omen. Siéntense, por favor, amado Sahín. Bendito el Abba Kados. Padre de toda Gabá por tu luz, para hacer luz para los demás. En el nombre de su Adon Yahshua Mashiach, omen, ve omen. Pueden tomar asiento. Vayan avisando. Recta final 125. Sí. Hace una hora, aproximadamente, los Estados Unidos de Norteamérica bombardearon posiciones de milicias proiraníes en Siria y en Irak. Fueron 85 objetivos. No fue nada, una cosa cualquiera. Se utilizaron bombarderos, que desde la guerra de Vietnam no se mandaban hacia esa zona. No se mandaron aviones caza, sino bombarderos. Es decir, son de esos aviones muy grandes que sueltan cantidad de bombas. Claro, ya todo dirigido por rayo láser, pero esto acaba de suceder aproximadamente hace una hora. Entonces, amados, esto ya se inició, ya se encendió la mecha. Quiero recordarles que esta revista, a propósito de todo ello, esta revista profética ya está. Ahí tienen ustedes el código QR. Le voy a pedir a nuestro amado Roy Luis que ponga el banner. Ahí está. Acerquen su celular para que puedan escanear la revista profética. Hablo de muchas cosas aquí, que todo está en la Biblia. Sí. También está explicado cómo se puede guardar el Shabbat con un código QR, comer kosher, entrar al pacto de la circuncisión, hacer tevilá, que es el bautismo, la inmersión en agua, en el nombre de nuestro don Yashua Mashiach. Acerquen su celular, escaneen por favor la revista. Es muy importante, es material muy valioso y todo el material es gratuito. Acerquen su celular. Perfecto. Bueno, volvemos a mi persona. De todas maneras, ahí va a estar el código QR para que ustedes tomen en cuenta eso. La revista está muy completa, muy bien hecha para Gloria del Eterno, para Cabo del Eterno, muy bien hecha. Tiene muchos aspectos proféticos que están sucediendo en este momento y que van a suceder en un par de meses y ya no un par de años. Ya no podemos hablar así, sino en breve. Recuerden que dentro de 15 días vamos a tener la administración de recta final 126 o puede ser una recta final extraordinaria, no sé. Pero el viernes 16 de febrero les voy a administrar qué significa el eclipse del 8 de abril. Este eclipse del 25 de marzo es un eclipse penumbral, va a ser un eclipse penumbral y el del 8 de abril es un eclipse total solar. Para que vayan tomando en cuenta sus apuntes, yo no sé si tienen una agenda, tengan una agenda, es muy importante todo esto. Repito, suscríbanse al canal, yo no monetizo los videos, compártanlo, sí denle el link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta, denle me gusta, si YouTube lo recomienda como un video importante y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Y también hagan sus comentarios porque YouTube lo toma muy en cuenta. Bueno, quiero pasar este aviso también para que no pierdan, porque esto ya se está acabando hermanos. El sábado 10 de febrero, o sea de mañana en 8, es la gran fiesta de Rosjodes, el inicio de mes. Entraremos al último mes hebreo, atención, porque después empezará la mitad de la semana 70. Tremendo, sí, con todo lo que estamos viendo. Sábado 10 de febrero de 2024, 4 de la tarde, hora central de México, la gran fiesta de Rosjodes. Bueno, todos los códigos QR de las otras revistas están en el Facebook de la Keyla Gozo y Paz, en el WhatsApp de la Keyla Gozo y Paz y en Telegram, canal Telegram de Gozo y Paz. ¿Ya tienen listo su celular? Bueno, vamos a ver cosas impresionantes el día de hoy. Vamos a ir, le voy a pedir a nuestro amado Roy Luis, vamos a ver un video, y si tienen listo su celular, ahí en video, no van a pecar, no van a comprar, no van a vender, no es pecado, no sean religiosos algunos. Simplemente vamos a aprender de la palabra del Eterno. Ahorita voy a explicar con calma qué significa este eclipse, que está tremendo. Vamos entonces a ver. Muy bien. A ver, denle ahí en video, ahorita se va a volver a repetir. Ese es el eclipse del 24 al 25 de marzo del año 2024, es que abarca la medianoche, al menos aquí en México, más o menos. Sí, le voy a pedir a nuestro amado Roy Luis que lo repita una vez más. Vayan filmando, hermanos, por favor, hermanas, amigos, amigas. Es muy importante tener todo este material. La última, para que filmen, eso, y si no, ya después pones el video, ya que esté subido a YouTube, primeramente el Eterno. Perfecto. Ahí está la luna y atrás viene el sol. Bueno, perfecto. Ahora vamos a la siguiente, muy importante. Miren, la posición de la luna, en este eclipse del 25 de marzo, le vamos a poner así, del 2024, es que la luna está en el brazo de Betula, la Virgo, la mujer, la mujer que representa a Israel. Apocalipsis 12. Y vi una mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, la mujer significa Israel, ¿sí? Y la luna va a estar en el brazo izquierdo de Betula, o sea, de Virgo, de la mujer. Tómele una fotografía, hermanos, hermanas, amigos, amigas, te gozo y paz. Muy bien. Perfecto. Vamos a la siguiente. Esta es la posición del sol y atención, aquí hay un mensaje profético tremendo, tremendísimo, del 25 de marzo, la posición del sol. Vemos que abajo está el sol, en medio. Del lado derecho de ustedes está Pisces, la constelación de Pisces. Arriba está el carnero. En medio está Júpiter, arriba. Pero del lado izquierdo está Cetus, que representa a Hasatán, y a su amesía le reprende, eso ya lo he administrado en otras rectas finales. Es la constelación más grande de todas. Son nebulosas y nebulosas y nebulosas. Es un monstruo realmente, por así decirlo, el Eviatán. ¿Sí? Es un monstruo. Entonces, tómele una fotografía, por favor, y ahorita voy a explicar con detalle qué significa. Vamos a la siguiente. Ahí está Cetus, tómele una fotografía. No es nada agradable, ¿verdad? Si tienen dudas, no estoy hablando aquí de astrología ni de cosas raras. Esto ya está administrado en otras rectas finales. Por ejemplo, hablé sobre todo lo que está en los cielos. El Eterno ha puesto la historia de la humanidad en los cielos, de la redención en los cielos. Vamos a la siguiente. Nuestro amado Luis puso esta fotografía, este dibujo, pues, porque ahí se notan más las garras del león rugiente. El león rugiente, el que anda devorando a quien se deja por el pecado. Tómele una fotografía, hermanos. Es impactante lo que va, el mensaje que nos va a estar dando el Eterno en este eclipse. Vamos a la siguiente. Ahora, la trayectoria del eclipse del 14 de octubre del 2023, que también ministramos acá, en Gozo y Paz, y la del 8 de abril de 2024, forma un tache. Recuerden que habíamos dicho que no es la letra Aleph como tal, sino realmente es un tache a la humanidad. Ahora, pongan mucha atención porque eso está tomando Texas. Y es que ya se ve venir una guerra civil en Estados Unidos de Norteamérica, porque desde ya hace tiempo Texas se ha querido independizar. De hecho, hoy me mandaron un tráiler de la película sobre la guerra civil que ya se ve venir. Y no se aclara si empezará en abril o en agosto. Sí, entonces, pero de qué va a suceder, va a suceder. Entonces, atención, atención, nadie se duerma, ni un segundo te duermas. Eso significa que la Babilonia, la gran Babilonia que hizo beber del vino del furor de la fornicación, ustedes ya saben a qué me refiero, empezará su caída ya pronto. De hecho, ya empezó. Atención, ahorita voy a dar más explicaciones. También en el norte de México hay un grupo que se quiere independizar, pero de eso no hablaremos ahorita, sino simplemente de Texas. Es la caída de Babilonia, va a empezar la caída de Babilonia. Tómenle una fotografía, forma un tache, no es una letra Aleph, no es una aprobación del Eterno, o una letra TAF. No, 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 para nada. Es un tache sobre la humanidad que no ha querido nada con el Eterno. Todos estos eclipses anteriores los hemos venido ministrando y el Eterno nos presta la vida hoy, que es día viernes 2 de febrero del año 2024 y son las 6 de la tarde con 15 minutos acá en el centro de México. La siguiente, aquí vemos entonces el eclipse del 14 de octubre de 2023 y el de 8 de abril de 2024, que será un eclipse total solar y exactamente ahí nuestro hermano Ruiz nos puso un cuadro en rojo al cual agradecemos para ver exactamente qué va a pasar sobre Texas. Es decir, el centro del cruce del tache está en Texas, la guerra civil de Estados Unidos. Esto parece vacilada, pero no lo es hermanos, estoy hablando en serio. Siguiente, ahí vemos otra vez en el cuadro rojo, eclipse total solar del 2024, pero con el del 14 de octubre del 2023. Pero en este caso, vamos a centrarnos al eclipse del 8 de abril, Texas. Ahí tienen ustedes. Tremendo. Ahí está Houston, Texas, Dallas, Texas, etcétera, etcétera, etcétera. El Paso, Texas. Tómenle una fotografía, hermanos. Es mucho, 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 muy importante todo esto, hermanos. Muy bien. Volvemos entonces. Bueno, ya tienen las fotografías y si no después, ya que se ha subido el video a YouTube, le sacan fotografías. Muy importante. Tremendo. Bueno, este eclipse del 25 de marzo, pero permítame tantito, porque hay muchos, muchos amigos y amigas nuevecitos. Entonces, hay que explicar que no estamos administrando astrología o cábala o adivinación. Nada de eso. Son profecías. Miren, vamos a Génesis. Vamos para allá. Génesis 1.14. Vamos para allá rápido. Eso, busquen en su Biblia. Ánimo. No se pierdan ni un detalle de todo lo que yo les voy a mencionar, porque todo es profético, no sin inventos míos. El Eterno primero da las señales en los cielos y después repercute en la tierra. Entonces, es Génesis 1.14. Dijo luego Yahweh, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Señales. Entonces, sol y luna, las lumbreras. La luna no alumbra, refleja la luz del sol. Y ahorita vamos a explicar varias cosas. Ahora, vamos al libro de Job. Antes de los Salmos, en la mayoría de las Biblias, en Job 38, el Eterno hace mover las constelaciones, porque Él es soberano, Él es infinito, Él es el Eterno, Él sabe lo que hace. Y pone todo para que nosotros veamos hacia los cielos, y después repercute en la tierra. Y este eclipse, este 25 de marzo, es el anuncio de lo que va a venir para el 8 de abril con ese eclipse total de sol. Pero este eclipse que viene es importantísimo. Lo estoy dando dos meses antes o un poquito más. No tanto, ¿verdad? Estamos a febrero, marzo, casi dos meses. Después, para que ustedes vayan tomando en cuenta todo esto. Miren, en Job 38, verso 31, dice, ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las licuaduras de Orión? 32, ¿Sacarás tú a su tiempo? Fíjense, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? O sea, ¿sacarás para dar señales? ¿Sí? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? Supice, el verso 33, de las ordenanzas de los cielos, ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Y entonces, por eso, Job después agalla su cabeza y le dice, De a oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y eso fue cuando Yahshua Mashiach bajó al centro de la tierra, antes de resucitar, ¿sí? Y entonces visitó el seno de Abraham, donde estaban todos los salvos. Nadie había subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Yahshua Mashiach, eso está en la Biblia. Bueno, con estas dos citas acabamos de demostrar, acabo de demostrar que no es astrología, es astronomía bíblica, ¿sí? Ahora, Betula, la mujer, Virgo, significa Israel, representa Israel. Eso está en Apocalipsis 12, verso 1. Ahora, el sol significa el sol de justicia, representa el sol a Yahweh. Por eso el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, siempre ha querido copiar la adoración al eterno, y por eso el dios sol, el culto solar del domingo, de rechón, del domingo, del sol invictus, Sunday, día del sol, y por eso las congregaciones en general se reúnen en domingo, las culturas prehispánicas, culto al sol, pirámide del sol y de la luna, etcétera. Es una copia más que barata. Bueno, entonces vamos a Malaquías, vamos a Malaquías, antes del Nuevo Testamento, como tú lo conociste. Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo, entonces el sol representa a Yahshua, así como Júpiter, así como Venus. Sí, eso ya está explicado en rectas finales anteriores. Malaquías 4, verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ahí lo tienes. Y en sus alas, véanme tantito, las alas del talit. Sí, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, el sol representa a Yahshua. La luna representa a la humanidad. ¿Por qué? Porque debemos de reflejar la luz del sol de justicia. Sí, y por eso vamos a festejar la fiesta de Rosh Hodes, y entonces se pone la luna totalmente negra, después aparece un rayito, después otro rayito, otro rayito, hasta que llega a ser una luna hermosa, la luna llena. Sí, bueno, así debemos de ser nosotros. Debemos de reflejar en llenura la luz de Yahshua. Y cada mes y siempre renovarnos y ser más fuertes todavía en Yahshua Mashiach. Esa es la explicación. Ahora, este eclipse del 25 de marzo es un eclipse penumbral lunar, o lunar penumbral. Sí, bueno, ¿dónde se verá? Se verá ascendiendo sobre Australia y el este de Asia. Vayan anotando, es importante. Sí, y poniéndose sobre las partes occidentales de África y Europa. Tremendo. Es un eclipse que va a abarcar mucho. Ahora, la luna estará inmersa en la sombra penumbral de la Tierra. No me voy a detener a explicar eso mucho. Ya administré en unas rectas finales lo que es la entumbra, la penumbra, etcétera, etcétera, etcétera. La luna estará inmersa en la sombra penumbral de la Tierra. Bueno, ahora, atención, atención, atención. Este eclipse va a suceder en la fiesta de los panes sin levadura de este año, en el calendario correcto, según la ley del equinoccio. Anoten eso. Este eclipse será en la fiesta de los panes sin levadura, en el calendario correcto, basado en la ley del equinoccio. Pueden revisar un video que le titulé Ley del Equinoccio. Ahora, ¿por qué digo esto? Nosotros somos mesiánicos, creemos en Yahshua Hamashiach. No estamos esperando un Mesías X o Z. No, sabemos que Yahshua, el mismo Dios, el Ojín, es nuestro Mesías. ¿Sí? Nuestros amados ajín de casa de Judá, o sea, los que tú has conocido, los clásicos judíos a los cuales bendecimos. Nosotros somos casa de Judá o de Israel, pero que tienen sus peyos, sus chinos, así, etcétera. Ellos van a festejar el inicio del año hasta el 10, 11 de abril. Y lo correcto es festejarlo el 11 de marzo, el inicio del año hebreo, hebreo. Entonces, mucha atención, porque esto tiene un significado profético. Cuando salieron los hijos de Israel, atención, de Egipto salieron con luna llena. Había una luz preciosa para guiar a los hijos de Israel. Porque en aquel entonces, imaginémonos esa escena, no había luces, focos, etcétera, de una ciudad. No, alumbraba la luna y el Eterno permitió que fuera una luna tan grande que los hijos de Israel pudieron salir, claro, con antorchas y demás. Pero la luna alumbraba todo. Y en este año, exactamente en la misma fiesta, va a estar en penumbra. ¿Qué significa eso? Eso, valga la abundancia. Que el mundo no ha querido a Yahshua, está en penumbra. Vean la diferencia cuando salieron los hijos de Israel a este eclipse que viene, hermanos. Agarrémonos de los Ipsip de Yahshua Mashiach. No te sueltes de los Ipsip de Yahshua Mashiach, porque vienen cosas tremendas. Y si no estás bien fortificado en Yahshua Mashiach, puedes caer. Yo te deseo mucha bendición. Ahora, va a ser visible, como dije, en gran parte de Europa. No en todo, todo, todo completo, pero así como lo fui diciendo. Voy a repetir, lo visible en gran parte de Europa, el norte y el este de Asia, gran parte de Australia, este, el este, gran parte de África, en el oeste, parte de la Antártida, por eso dije parte de la Antártida, y por eso dije gran parte de la Antártida, no estoy diciendo todo, toda América, Océano Pacífico, Atlántico y parte del Ártico. ¿Cómo ven? Tremenda señal, ¿verdad? Ahora, es penumbra, estará en penumbra porque viene anunciando la total oscuridad que va a haber el 8 de abril. Entonces, ese va a ser un eclipse lunar penumbral, y viene anunciando la penumbra, es donde no se ve, pero todavía hay un poquito de luz. Ahorita están naciendo todavía almas, pero ya muy poquitas. Bueno, entonces, viene anunciando la oscuridad total del 8 de abril del 2024, el eclipse solar total. Vamos a Apocalipsis 13, verso 9. Hermanos, la señal que está poniendo, y más con las noticias que les acabo yo de mencionar ahorita, sobre que Estados Unidos acaba de bombardear Irak y Siria en las partes donde están los proiraníes, se salvó tremendo, ya se incendió la mecha, hermanos. De hecho, Rusia ya quiere mover bombas nucleares hacia Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Es que estamos en el cuarto sello. Algunas personas no lo creen y siguen pensando que apenas la semana 70 va a iniciar. No, ya estamos bien metidos en la semana 70. De hecho, ya vamos para la mitad de la semana 70. El 11 de marzo, que es primero de Aviv, primero del mes hebreo. Sí, del primer mes hebreo. Es el inicio de año. Es la mitad de la semana 70. Bueno, en Apocalipsis 13, verso 9, dice, Dice, si alguno tiene oído, oiga. Ya llegamos a ese tiempo, hermanos. Vean un video que le titulé, ya está aquí, ya está aquí, oj y magoch. Véanlo, por favor. Si alguno tiene oído, oiga. Se redujo la frase. ¿Por qué? Porque vamos a Apocalipsis capítulo 2, por favor. Y vean cómo dice el verso 7. Apocalipsis 2, verso 7. Ya lo tienen, dice, el que tiene oído, oiga. Lo que el Raja Codes, el Espíritu Santo, dice a las Keilot, no iglesias, Keilot, congregaciones. ¿Sí? Ahora, Cetus, la constelación de Cetus, es una constelación gigantesca. Y ya lo ministré en otro eclipse anterior. Las ballenas, ¿sí? Expiden un aliento dulzón, ¿sí? Para atraer a los peces hacia su boca, hacia su hocico. Entonces, aquí, Cetus representa a Hasatán. Yashuamshel reprenda. Expide su aliento de pecado para atraer a los peces. Por eso está cerca de la constelación de los peces. Podremos poner esa diapositiva, si es posible, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí. Entonces, un segundito para que ustedes lo vean. Benditos. Entonces, ahí está Cetus, ¿verdad? Ahora, aunque la constelación de los peces está hacia abajo, pues el diablo se mueve por todos lados. Recuerden que ya di una explicación de las constelaciones en general, ¿sí? Y entonces va a atraer a la mayoría de los peces. ¿De qué se trata entonces este eclipse? Está el sol, pero la gente no ha querido hacer caso al sol de justicia. El carnero que está arriba representa el sacrificio, como el que Abraham hizo en lugar de su hijo Isaac. Entonces, los peces representan a los humanos. Os haré pescadores de hombres, dijo Yashuamashiaj. Pero la gente no se ha querido pescar por Yashuam, amar a Yashuam, bendecir a Yashuam, guardar sus mandamientos. Guardan mandamientos que no son de la Torah, de la Biblia, como guardar el domingo, comer marrano y demás, todo eso. Hablo claro con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos. Hay que guardar la Torah completa. Guardamos los mandamientos no para ser salvos, sino porque como somos salvos, guardamos la Torah. En Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué hay que hacer entonces? La señal es que la gran mayoría de la humanidad va a caer en este año, porque en este año sale la bestia, 2024. Sí, de hecho la bestia ya está operando desde hace tres años y medio. Entonces, la idea está que va a caer en las fauces de Setus, en las fauces de Hasatán, en las fauces del león rugiente, como dice Pedro, el apóstol Pedro. Bueno, volvemos a mi persona. Ahora, pongan mucha atención, amados. Entonces, el lunes 25 de marzo del 2024, primeramente el Eterno, podamos transmitir el eclipse en vivo, primeramente el Eterno. Vamos a orar todos para que sea posible. Bueno, ahora, mucha atención a lo que voy a decir. La gran fiesta de los jóvenes, del inicio del año hebreo, la vamos a suceder el 11 de marzo, el 11 de marzo de este año 2024. Va a ser una luna prácticamente casi negra. Habrá un rayito de luna. Y pongan mucha atención, ¿sí? Eso va a ser el 11 de marzo. Y en dos días después, no del eclipse, estoy hablando del inicio del año hebreo. Pero pongan atención y anoten en sus apuntes, el 11 de marzo, inicio del año hebreo. ¿Sí? Rosjodes. Y en dos días, es decir, el 13 de marzo, se verá Júpiter, que representa a Yahshua. ¿Qué significa esto que está dando la última oportunidad para que la humanidad se arrepienta? Que Yahshua Gamashia nos quiere ayudar a todos, quiere ayudar a los que todavía no han hecho una conversión, los que todavía no se han arrepentido y apartado de sus pecados. En Marcos 1.15 dice Yahshua, arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación. En algunas versiones dicen en el Evangelio. Entonces, hay que creer en sus palabras. En Proverbios 28.13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados, ese va a alcanzar misericordia ante Yahweh. ¿Qué están esperando los que no han entrado todavía a guardar la Torah? ¿Qué están pensando si hay que guardar el Shabbat o no? Hay que guardarlo rápido. En Hebreos 5.9 dice, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación no es una gracia barata. Gracia es que Él pagó por nosotros en la cruz, en el madero, derramó su sangre preciosa hasta la última gota, cuando el soldado romano del lanzazo, el centurión, ya salió nada más sangre y agua. El pericardio, total, dio su última gota. Entonces, ¿qué estás esperando? Hay que entrar a guardar el Shabbat. Vean, en la revista profética hay un, en la parte posterior, hay un código QR que te lleva a cómo guardar el Shabbat. ¿Sí? ¿Cómo hacer la brimilá, la circuncisión? Hay que ir con un médico capaz, un médico competente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo comer kosher? Recta final 38. Entonces, guardar los mandamientos de la vaca 2, no es decir, acepto a y ya soy salvo, y hágalo yo lo que quiero y guardo los mandamientos que quiero y como quiero. No es así. El Eterno es un elohim de orden, dice la Biblia en 1 Corintios. Entonces, aquí viene un punto crucial donde el Eterno dice, escoge entre la vida o la muerte. De eso se trata este eclipse del 25 de marzo. Y el del 8 de abril de este año mismo, 2024, uf, tremendo. Ahora, explico. En el año 2020 fueron los acuerdos de Abraham. Después festejamos la fiesta de Yonteruá. Después fue un eclipse total solar que pasó por Chile, Argentina. Estuvimos transmitiendo todo eso en el 2020. Después vino lo que tú ya sabes. Cuatro eclipses, cuatro eclipses, cuatro eclipses penumbrales en el 2020. Los fui ministrando uno por uno. Búsquenlos en fechas anteriores a esos videos. ¿No se puso el mundo muy feo? ¿Cómo se va a poner ahora? Porque ahorita, aunque es un eclipse penumbral, pero está anunciando cosas tremendas con lo que acabamos de ver, el tache que hace con el del 14 de octubre del año 2023 y demás. De hecho, va a haber otro eclipse lunar total, pero eso va a ser hasta el 18 de septiembre. Y el 2 de octubre va a haber uno solar anular. Cada eclipse tiene una explicación. No me quiero detener en eso. Pero en el caso de la penumbra, como en este eclipse del 25 de marzo, está anunciando la oscuridad total que ya viene. Por eso quise dar la cita de Apocalipsis 13.9. Si alguno oye, alguno tiene oído, oiga. Ya. El que quiera oír, que oiga. El que no, pobre de él, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, repito, cuando salieron los hijos de Israel, de Egipto, había una luna preciosa. Y ahora, en esa misma fecha, en esa misma fecha, cuando salieron los hijos de Israel, en la fiesta de los panes sin levadura de este año 2024, habrá penumbra. Casi no se ve. Eso es la penumbra. La humanidad no quiso ver a Yahshua Mashiach. No ha querido ver su Torah, sus mandamientos. Lo ha rechazado. Han preferido el pecado. Revolcarse en el pecado. Seguir en denominaciones donde no les enseñan la santidad, ni los mandamientos del Todopoderoso, donde los han engañado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la penumbra de este eclipse, repito, anuncia la gran oscuridad del eclipse del 8 de abril de ese año 2024. Entonces, algo grande y muy feo viene a la humanidad. Bueno, ahora, el primer sello fue desatado en el 2020, del 2020 a 2021, etcétera, etcétera. Hoy estamos en el cuarto sello. Eso ya está administrado en varias rectas finales. De hecho, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, este sello se destapa, desata al eterno Yahshua un sello, como dice en Apocalipsis capítulo 6, y no es que dure nada más un año, sino se extiende hasta que venga Yahshua. Las consecuencias de todo ese sello. Pero a lo que me refiero es que él va desatando un sello por año. Entonces, 2024, lo que estamos viendo ahorita es el cuarto sello, fue desatado en junio, julio del año 2023, y terminará en julio de este año 2024. Y para ese tiempo, hermanos, antes de que se desate el quinto sello, se va a estar muy feo. Por lo tanto, yo animo, no es para asustar, hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, y como es el Señor, someterse a su señorío, obedecer los mandamientos del Todopoderoso. Ahora, quiero llevar los Apocalipsis 6, entonces, vean, ya se encendió la mecha. ¿Tú crees que Irán se va a quedar tranquilo con esto? Pero también Irán, pues, murieron tres soldados estadounidenses, etcétera, etcétera, y eso es un embrollo, y entre Israel y Hamas, etcétera, etcétera, India y Pakistán, China y Taiwán, Venezuela con Brasil, Chile con Perú, etcétera, etcétera. Podríamos aquí pasarnos mucho tiempo. Entonces, vean Apocalipsis 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el infierno, o sea, el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. ¿Qué es lo que va a suceder ya? Ya está sucediendo, pero ¿qué es lo que va a suceder? Una gran mortandad. Y como tú ves, no va detrás el cielo haciendo una cosecha, sino el mismo infierno, porque la gente no ha querido. Entonces, la conclusión del 25 de marzo, este eclipse penumbral, lunar, significa que el enemigo va a ser la mayor cosecha. Pero recuerda, es destapado un sello por año, pero no nada más dura un año, sino sigue la consecuencia del sello, como la consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Miran cómo dice el Apocalipsis 6. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza, y oía una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo, trigo, Rusia, Ucrania, Rusia, Ucrania, de trigo por un denario, y seis libras de cebada, Ucrania, Rusia, Ucrania, Rusia, por un denario, pero no dañense el aceite ni el vino. Y después viene el cuarto sello. Ahora, antes de que sucediera la guerra de febrero del año 2022, cuando inició la guerra Rusia-Ucrania, la idea, la invasión de Rusia contra Ucrania, la idea es que hubo varios eclipses donde aparecía la balanza, eso lo ministré, y no acaso el trigo y las cebadas se fueron por las nubes, por así decirlo, es decir, el Eterno nos va llevando de la mano, hermanos, entonces dejémonos de llevar por su bendita mano. Él siempre ha anunciado lo que sucede en los cielos, pero desgraciadamente los peces que representan los hombres han preferido al enemigo, han preferido a Hasatán. Ahora, el día de ayer, que fue uno de febrero, bueno, yo vi las noticias, el presidente Joe Biden, perdón, él dio la luz verde para atacar objetivos en Irak y en Siria, objetivos de Irán. Bueno, pero ya está, acaba de suceder hace ya dos horas y media o tres, ¿sí? ¿de acuerdo? Ahora, hay mucha tensión en Estados Unidos de Norteamérica, una guerra civil, se independizará a Texas, querrán independizar, porque Texas podría ser una potencia mundial sola, escuchen muy bien, por todo lo que hay ahí de riqueza de petróleo, el oro negro, como le han llamado, entonces, siempre ha habido mucha tensión, pero lo van, lo va, el Eterno va a permitir que suceda para que caiga a Babilonia y vendrán otras cosas para la gran Babilonia, de lo que ya he venido platicando, porque Dios debe ver del vino, del furor, de la fornicación, de la ira de Yahweh. Entonces, Estados Unidos tiene que tener una, un gran juicio, no un pequeño juicio, un gran juicio. Bendecimos a todas las naciones, pero en el plan del Eterno, sí, no interesa para el Eterno en sí, que nosotros bendigamos una nación u otra, depende de lo que hayan hecho, para meterse con los planes de Yahweh, o en contra de Yahweh, más bien. Por eso dicen Apocalipsis 18, verso 4, salida en medio de ella, pueblo mío. Bueno, la idea es esta, entonces, en conclusión, el 25 de marzo, penumbra, estoy dando este tema, el 2 de febrero del año 2024, muchos días antes de que ocurra este eclipse, para que más amigos y amigas, que se están viendo los videos de este canal, hagan arrepentimiento. No se trata de hacer una oración y decir, a ver, inclina tu rostro y aceptas a, no, 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 no es así, no, 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 hay que hacer un compromiso de todo corazón, de creer que Yahshua es el Mashiach, de creer que su palabra, su Biblia completa es verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis, de creer que él habla en las estrellas, y que todo está decodificado, y las estrellas las llama por su nombre, sí, en los cielos, busquen esa recta final, ahorita no recuerdo cuál es, pero el Eterno habla a través de los cielos, todo está decodificado en los cielos, entonces no es astrología, sino astronomía bíblica. Conclusión, yo los invito como médico, doctor Javier Palacios Elorio, rey de pastor de la congregación Gozo y Paz, hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, someterse al Señorío de Yahshua, cumplir los mandamientos, por ejemplo pueden buscar en la página gozoypaz.mx, un libro que se llama Estudios de Torá, ahí está especificado cómo se guarda el Shabbat, cómo se guardan las fiestas, qué es comer kosher, el pacto de la circuncisión física, dentro de poco se va a convocar, por favor algún anciano que anote, a más tevilot, más bautizos, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, pero hay que empezar a guardar el Shabbat, no nada más es entrar al agua y salir, no, es entrar al agua y salir, pero con el compromiso de cumplir los mandamientos, o ya estarlos cumpliendo, guardando el Shabbat, guardando las fiestas, comiendo kosher, todo esto está, voy a volver a presentar la revista, aquí en vivo, miren en la parte posterior, por ejemplo dice cómo guardar el Shabbat, y te tiene el código QR, para que sepas qué hacer, cómo comer kosher, que es el pacto de B'ritmila, y cómo hacer Tevilá, o sea el bautismo en agua, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, y descarguen la revista, todavía está el código QR ahí, para que ustedes puedan, tenerla ya en su celular, vean la revista, hay varios códigos QR aquí mismo, la revista totalmente gratis, los que puedan, de los hermanos y hermanas, sacar copias y llevarlos a farmacias, donde te dejen, dejar varios volúmenes, para que la gente lo tome, por ejemplo, en buzones, donde tú puedas llevarlos, fuera de Shabbat desde luego, donde haya zonas permitidas, a llevar propaganda, etcétera, etcétera, y una buena idea, hace ratito, me enseñaron, antes de entrar al Shabbat, de un ajo de Perú, que puso el código QR, de la revista, en el periódico, fuera de Shabbat, háganlo siempre, en el periódico, en revistas que salgan, pongan el código QR, nada más, revista profética, descargala gratis, y pongan el código QR, urge hermanos, hace tres días, más menos, si, se presentaron, ante el congreso, de Estados Unidos, cinco líderes, de las redes sociales, más importantes, y bueno, ustedes, saben a qué va a llevar eso, no, saben a qué llevar a eso, entonces, apurémonos, porque falta poco tiempo, para seguir ministrando, por estos medios, me voy a poner de pie, aleluya, bendito es el abacadús, ahí tienes la interpretación, de qué significa el eclipse, del 25 de marzo, no son inventos míos, no me pongo yo a imaginar, que agarre yo un lapicero, y diga, como qué será esto, no, 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 todo es profético, o sea, viene visión, viene revelación, esto es hijo, anótalo, eso se refiere, me voy a poner de pie, bendito es el abacadús, y toda esta información, toda la valla, su amistad por tu luz, para ser luz, para los demás, por tu inmensa compasión, omen, omen, la gloria es tuya, yashua amashe, omen, omen, toda esta información, es muy importante, es demasiado importante, hermanos, tómenla en cuenta, bueno, llegó la hora, de darle toda gaba, en primer lugar, al eterno, por su palabra, padre eterno, nos has hablado claramente, qué significa este eclipse, del 25 de marzo, penumbrar lunar, y sabemos, que tú vienes pronto, bendito yashua amashe, te esperamos, harrua beha kalam rimbo, el espíritu, y la novia, dicen, ven, yashua amashe, omen, ve omen, toda gaba, padre eterno, por tu palabra, toda gaba, llegó la hora, de bendecir, a nuestros niños, pongan las manos, siempre en Shabbat, bendecimos, a nuestros niños, y a nuestras niñas, no importa, que ya estén, más grandecitos, omen, todos, concede a nuestros hijos, eso, tu bendición, desde los cielos, fluya a ellos, concede bendición, el ojín de Israel, tú eres la esperanza, confiamos en ti, otra vez, todos vamos a cantar, concede a nuestros hijos, tu bendición, desde los cielos, fluya a ellos, concede bendición, el ojín de Israel, yashua, yashua amashe, confiamos en ti, confiamos en yashua amashe, omen, confiamos en yashua amashe, omen, confiamos en yashua amashe, aleluya, bendito es el abacados, bendito es el abacados, en Shabbat, antes del Shabbat, se hace un pan, sí, que es el pan, el Shabbat, el pan del Shabbat, sí, es un pan trenzado, como si estuviéramos así, descansando, porque en Shabbat descansamos, no compramos, no vendemos en Shabbat, no prendemos fuego en nuestros hogares, no hablamos nuestras propias palabras, ni vamos en pos de nuestros propios caminos, etcétera, etcétera, guardamos el Shabbat, es el día del Señor, el Shabbat, de viernes puesta del sol, a sábado puesta del sol, entonces vamos a darle toda Gabá, porque hace brotar el pan de la tierra, y él vino cantando, Amén, Baruchatá Adonai, Eloheinu melech haolam, amotzi lehen mitcharetz, Baruchatá Adonai, Eloheinu melech haolam, bore priha hafeng, Baruchatá Adonai, asherkidishanove bizbota, batzibanu, abacados toda Gabá, porque hace esbrotar el pan de la tierra, y la vid para el vino, en el nombre de nosotros, don Yashua Mashiach, Omen, ve Omen, bendito es el Todopoderoso, amados, bendito es el Todopoderoso. Hay una palabra que se llama Natsal, tú lo conociste como arrebatamiento, eso existe, sí, y de hecho voy a dar más temas proféticos, profundos sobre eso. Entonces nosotros tenemos los derechos de autor, la primer Jalel, el primer canto, se llama Natsal, de nuestro amado Aizaías, él es el autor de letra y música, y arreglos musicales, y después cantaremos todos, Baú Hashem, bendito es el nombre de Yashua, quien es Yahweh, yo soy el autor de la letra y la música, y los arreglos musicales de nuestro amado Aizaías. Padre eterno, recibe la Jalel, es para ti, en el nombre de nosotros, don Yashua Mashiach, Omen, ve Omen. Bendito eres Abba, Abba, que vienes por nosotros, Padre. Toda Gavá, Abba, 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 Bendito seas Yahshua, ven pronto Abba, Abba, que todos, por eso decimos, Haruah, de Hakalaun, rimbo, el espíritu de la novia, dicen, ven Yahshua Mashiach, todos, todos cantando, Yahshua Kadosh, de Israel Mashiach, tú que rescatas, el hacer mi nombre, quien como tu poderoso Adon, por el amor que le tiene a sus hijos, cuando se alejará, así es, el hará, el atzvá, Amén. Bendito eres Abba Kadosh, guardamos toda Gavá, Abba Kadosh, por habernos restaurado Abba, sin ti andábamos perdidos, no guardábamos Shabbat, no estábamos en los pactos, comíamos lo que queríamos, ahora guardamos tus mandamientos, y eso nos alegra el corazón, y por tu gracia somos salvos, bendito Yahshua Mashiach, por tu sangre preciosa derramada en el madero, Toda Gavá, Yahshua Mashiach, por quien eres, el Todopoderoso, el Elohim de Israel. Así es. En Juan 14.1 dice, Él vendrá por nosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Esperar de los cielos a Yahshua Mashiach. Oh, Padre Eterno, tenemos vida eterna en ti. Hagan caso al mensaje que se les acaba de dar, Así es. Así es. Yahweh, Yahshua, uno eres, te esperamos con paciencia, tú ya vienes, lo sabemos. Yahshua, viene, Yahshua, viene, claro que sí, él viene pronto. ¡Aleluya! No es pecado decirle al Eterno Padre, rescátanos de todo lo que ha de venir. No es pecado, no es cobardía. Pero piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, hermano. No es pecado, en los Salmos el Rey David escribió cantidad de veces, rescátame, porque andan buscando mi vida. Lógico, los enemigos. No es pecado. Pídele, anhela en la sala, anhela en estar con Yahshua, Mashiach. ¡Aleluya! 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 ¡Bendito es el Abacadosh! ¡Babu Hashem quiere decir bendito sea el nombre de Yahweh, de Yahshua, nuestro Mashiach, nuestro Elohim, nuestro todo. ¡Omen! ¡Babu Hashem, Yahweh, Yahshua, Mashiach! Todos, todos aplaudiendo, tocando el pandero, tocando el shofar, hermanos de gozo y paz en todo el mundo. ¡Aleluya! Todos, 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 todos. Baru Hashem, Baru Hashem, Baru Hashem, Yahshua. Baru Hashem, Baru Hashem, Baru Hashem, Yahshua. Estoy aquí, en pleno Shabbat, pues vengo a adorar. Todos, 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 todos cantando. Estoy aquí, en pleno Shabbat, pues vengo a adorarte. ¡Omen! Guardaré la quebusha, guardaré tus fiestas. Guardaré la quebusha, guardaré tus fiestas. Baru Hashem, Baru Hashem, Baru Hashem, Yahshua. Baru Hashem, Baru Hashem, Yahshua. Estoy aquí, en pleno Shabbat, pues vengo a adorarte. Todos, todos, todos cantando, tocando el shofar, hermanos. Tocando el pandero. ¡Aleluya! Estoy aquí, en pleno Shabbat, pues vengo a adorarte. Guardaré la quebusha, guardaré tus fiestas. ¡Aleluya! Bendito eres abacados y que esta palabra llegaste al último rincón de la tierra, del aire, del mar, del espacio, en tu nombre precioso. Yashua, Mashiach, sello, la oración, Omen, Ve, Omen. Todos, todos cantando fuerte. Eso, no hay que temer más que al Eterno. Así es, en pleno Shabbat. Hemos venido a adorar al Rey de Reyes. En pleno Shabbat, pues vengo a adorarte. Guardaré la quebusha. Así es. Guardaré tus fiestas. Guardaré la quebusha. Guardaré tus fiestas. Barujashe. Barujashe. Yashua, la masía. Barujashe. Yashua. Barujashe. 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 Yashua. Estoy aquí, en pleno Shabbat. Sí, Padre Eterno. Vengo a adorarte. Vengo a adorarte. Estoy aquí, en pleno Shabbat. Pues vengo a adorarte. Bendito eres. Bendito eres, Abba, Kadosh. Bendito es el Kadosh de Israel. Yahweh, Yasua es su nombre. Barujashe. Todos, 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 fuerte. Barujashe. Aplaudiendo. Ahora ustedes, Ajim y Ajayot. Fuerte. Eso, hermanos, hermanas. Aleluya. Ahora todos. Todos, todos, todos. Baruj Hashem. Baruj Hashem. Baruj Hashem. Baruj Hashem. Baruj Hashem. Yashua. Estoy aquí en pleno Shabbat. Porque hemos venido a adorarte, a bendecir tu nombre. Estoy aquí en pleno Shabbat. Eres grande y poderoso. Nadie como tú. Así es. Guardaré tus fiestas. Guardaré. Así es. La te duchan. Guardaré tus fiestas. Baruj Hashem. En Aleluya. Bendito es el abacados. Bendito es el abacados. Amados. Amados Ajim, mañana hay Parashah. Diez de la mañana, hora central de México, con nuestro amado Roe Luis. Itro. Yetro. Sí, el suegro de Moshe. Esa es la Parashah. A la una de la tarde, la Parashah, Itro también, Yetro, con la mora Gaby y sus invitados. A las cuatro de la tarde, primeramente, el Eterno, les voy a otra vez administrar en vivo. Un tema muy importante. Ego y divorcio. No pienses que voy a hablar nada más de lo que pasa a veces entre las parejas. No, 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 no. Yahweh se divorció de la casa de Israel. Vamos a ver cosas bien profundas. Es como si nos metiéramos a nadar, así por así decirlo, a buscar esa información. Es muy importante el tema de mañana. No es un tema menos. Podría ser una recta final también. Ego y divorcio. Y recuerden, el próximo miércoles 7 de febrero a las 6 de la tarde, hora central de México, una reflexión. Vamos a reflexionar. La vida es bella. Aleluya. Levanten sus manitas para tener el privilegio de bendecirlos. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplenecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom, paz, shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yeshua, Mashiach, Omen, Beomen, Aleluya. Y nos deseamos, yo grito así, Shabbat Shalom, y ustedes me regresan la bendición, ¿sí? Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Hasta pronto, hermanos, hermanas. Amén. Amén. Mi rey tengo yo, encontré mi salvación, me libró, 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 me libró. Y me libró, 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 Tú eres mi todo, yo te debo todo, mi Adon eres tú, Yahshua jamás ya. ¡Gracias por ver el video! Pues la vida encontré hoy sólo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo, mi Adon eres tú, Yahshua jamás ya. ¡Gracias! Seguiré hasta el fin sin voltear jamás atrás. Pues la vida encontré hoy sólo en ti. Mi rey tengo yo, encontré mi salvación. Me libró de caer en perdición. Seguiré hasta el fin sin voltear jamás atrás. Pues la vida encontré hoy sólo en ti. Tú eres mi todo, yo te debo todo, mi Adon eres tú, Yahshua jamás ya. Mi rey tengo yo, encontré mi salvación. Me libró de caer en perdición. Me libró de caer en perdición. Me libró de caer en perdición. Mi Adon eres tú, Yahshua jamás ya. Yahshua jamás ya. Yahshua jamás ya. Exaltando, exaltando, exaltando con gozo jalado. Exaltando, exaltando, exaltando con gozo al ador Tu pueblo te canta y se alegra en ti Yahshua eres nuestro ador y también nuestro rey Exaltando, exaltando, exaltando con gozo al ador Exaltando, exaltando con gozo al ador